No provoques que te dispare, a quemar ropa y te ponga un manu en la boja La muerte a cualquiera le toca, es serpentina, soporta, tu vida se está haciendo corta Se te agotan los días y a mi se me agota la paciencia y a tu presencia no es grata Rata, típicas baratas parecen bachatas y peleando al puño Bruno, tu puedes ser mi chata Hoy mueres chota, dijisteis que dije yo, era loca, me envuelvo yo en mis notas Y otros sufren la derrotando, solo como el cuento de lobos, plando y soplando hasta derrumbar al escuadrón de bobos Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos morirán unidos Balas correrán en tu contra, balas correrán en tu contra Las pistolas seguirán haciendo ruidos, como son unidos morirán unidos Primero voy a tumbar a más de tu lazo vaquero, tranqui son Dios te bendiga mi hijo no